Uno, te hace una esposa, una copa, y tanto como uno dejar, así es una expectativa. Y también no andar a la vida. A veces yo soy muy difícil y me pasaba mucho la vida. Usted me dio consejo y entonces ya sabe. Tiene que conseguir una que sí, ella tiene que hacerle la comida, usted lavarle. Cuando usted venga de trabajar, ella a tenerle la comida, no usted venir a hacerla y ella ahí, ¿verdad? Ah, ok. Me estaba sacando el pisto, el billete, volando, ella estaba volando. Dormí, ya era poquito, para que era poquito, pero sentía lo que era. No me cuesta pa' hacerlo. Cuesta pa' hacerlo. De verdad, mire, ve. Uno tiene que tener cuidado con el niño y también no amantajar como antes que no había. No. Sí, tanto como a mí, pero usted va. Porque se le trata feo. Sí, así es. Entonces, hoy tengo que tener experiencia. Ajá. Si ellas le abrazan a usted, ¿usted también? Va bien, va bien, va bien. Bien, va. Y tratarla bonito. Bonito. Para que ellas estén con usted. Sí. ¿Pero si usted viene y las trata feo? No, no. Mira usted, ya ni las trata de ver. Ya, amantajando. No, yo sé palabras bonitas. Sí. Uno, uno se puede, uno la haja. Hablarle cosas bonitas, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo las quiero. Si usted la trata bonita, mira, hasta puede casarse con una de ellas. Por cierto, mamá. Sí, puedo. Pero si usted las trata así, mal. Mal, mal. Y estarla así, como tomando la fuerza, así. No, no. Es para que va feo. Lo que va a conseguir es que no le van a volver a hablar a usted. Sí, uno de las chicas hay que respetar. Exactamente. Entonces uno, uno tiene, porque tanto como ella uno tiene que... Y uno de las a las quiere y todo, ah, me dice, menos andar. No, no. No, no, no. Ya ahora, si ella dice, me quiero, porque no, 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 no. Ya ahora, si ella dice, me quiero, porque no, 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 no. Ya, ya lo tiene a morir, pero para la bolita, la voy a tirar. No, 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 no. Se caí con usted, me casando, me comí. No, no, no. Ya usted va a ver, va a ser, va a ser, va a ser. Exactamente. Y yo me voy a ver, sí. Y usted dice, pues te vi, me caí bien usted. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya una persona, no andando allí. Ya cuando ya se casé con ella, Steve, entre los dos. Pero antes no. No, no, no. Porque así no... Es que eso se va, no andar allí para la bolsa. Porque uno hay que tener cuidado, eso es lo que tengo yo mal. Pero hoy ya me lo consejaste. Ya me lo consejaste. Lo va a tomar entonces. Sí. Lo va a tener en cuenta. Sí, pero no. Sí, pues. Vaya, pues. Sí, sí. Yo, lo, lo, lo. Yo, lo, lo que tengo. Bueno. Yo, lo voy a enfermer. Lo que digo yo, es cierto. Lo hago. Si llame con la mía, pues usted sabe que... Sí. Gracias. Entonces uno, 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 una de todas las piezas. Porque uno no, pero todo como uno va a mirar. Sigo, uno, 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 uno. Sí, sí. Sí. Como yo me voy a ver. Yo no lo puedo agarrar como que ya, como, como deje en la valla con el sangre. Pues se puede. Porque uno... Puede practicar así como usted. Exacto. Ahí, pero no pasarse. No tocar ni nada. no tocan ni los dedos, porque si han recasado, venía un dedo gente, y yo pero voy a otro mismo, hasta que el niño no se tocan, y dije que ni una punta de dedos no se tocan, se que se casó, se casó hasta que se casaron, pero antes no se tocan, así, para las bonitas, o yo me casó con usted, y por toda la vida, que yo no me pare, entonces uno, uno la quiere, por estas palabras, y usted me hace, si a ella me, usted me hace cuidado, todas estas palabras, y usted, así es, es la menor a la vida, respetar a los dos, exacto, así es, lo que yo sé es que uno, ya es una, 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 una esposa, una copia, ajá, y tanto uno, ajá, así es, uno respetar a la vida, y también no andar ahí, jajajajaja, y yo, al moda, una novia, así es, uno respetar a la vida, a veces yo soy muy, yo sí me he pasado mucho la vida, usted me dio consejos, y usted ya sabe, y usted me hace, me hace, me cuide cuidado, todo lo que está parado bueno yo le digo a mí todo me caía y yo me inventaron que ya tiene una chica y cabal me dijeron y yo conocía y está muerto tiene novia como se llama esa novia que está abajo y se deshizo y por qué por qué lo dejó y yo lo hago en dedicación y no es para mí qué problema y luego de clave mire falta y le falta y una mujer que voy a lavar la ropa chica y claro hay un gemelacho usted le iba a lavar la ropa de costumbre usted le va a lavar la ropa a ella una vez me dijeron un chapo que estaba y yo me dijeron que de gracia entonces no, ella se paraba y usted por qué hacía eso yo sí yo comprende qué cabella ¿verdad? ¿verdad? oye, espérenme, ¿qué? ¿se despertó? ¿se despertó? si ok y entendió que no debe de hacer eso no, yo es ella que tiene que hacerle a usted sí y yo entonces le dije, está el porzo me decía un pego un mirada poquito pero me estaba molestando ah, no, está aquí yo no puedo ir a yo voy a casar a una mujer una compañera pero sí pero tiene que conseguir una que sí ella tiene que hacerle la comida usted lavarle lavarle cuando usted venga de trabajar ella tenerle la comida no usted venir a hacerla y ella ir ¿verdad? ah, ok estoy así, ¿eh? correcto y me ha tocado a veces a veces cuando usted tiene un huevo y tiene que tomar la comida ajá y otra cosa no piso no me sube la puta y lo sabe por eso no me voy a decir no, hasta aquí no me cago y uno de eso se deseó ¿ya no tiene una novia entonces? no, no tengo ¿estás soltero? ¿todo otero? mmm, que bien sí ¿está bueno entonces? no, no sé no, no sé no, no sé me meto ahí a día me meto una chica ahí 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 está bien ¿quién le dijo? se me meto a mí me meto ahí la voy a tener una chica me meto ah, está bien está bien una chica está bien, está bien está bien pero qué, pero no sé no sí ya, entiendo una chica uno la entiende entonces una vez se a uno conoce y me dijo voy a tener una chica para que la conozca bien ay, Dios mío ah, pues está bien yo te quedo conocendo y te quedo como para casarme y le trajimos una caja de fútbol también y con pocas palabras y va mirándolo lo va a ir conociendo va, es que te digo las palabras está bien va va bien, va bien va bien entonces el amor es entonces conoces y no me lo andas molestando andando es decirlo como va para amor como esposa va, ¿entendió? ah, sí palabras bonitas hasta que Dios les dé paz antes antes los dos ya que las cositas las cosas esas cositas ah, yo me tocaba la verdad me dije así es una aventada yo les cuento de este texto quiero todo todo ya me dejaste me estaba, no, hasta aquí, no, por otro lado me estaba jafando, me estaba jafando, me estaba jafando el pisto, el billete, volando, el billete iba volando, Dios mío, quedaba poquito, para que quedara poquito, pero sentía lo que estaba, no me cuesta para hacerlo, cuesta para hacerlo, de verdad, mire, de verdad, y en verdad, ¿cómo quedaba? nada, el poquito que me quedaba ocupado para el calazón que le acabé, y en la parte, iba de agua, y así, así me pasa, pero hoy gracias que yo casi un mundo más, para casarme, para que me cuide las cosas, tenía comida, para, hasta que uno me pade la mano, tanto como uno, como yo, así es, se cuidan los dos, así es, ¿verdad? el tío va, uno, te hace una, 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 y tanto, así es, así es, ¿verdad? y también nos da la vida, claro, el fin, a veces yo soy muy paciente, me pasaba mucho, usted me dio consejo y el que ya sabe, una, tiene que conseguir una que sí, ella tiene que hacerle la comida, usted lavarle, cuando usted venga de trabajar, ella tenerle la comida, no usted venir a hacerla, y ella ahí, ¿verdad? Ah, ok Me estaba sacando el pisto Y ya estaba volando Ya estaba volando Y ahora poquito Para que haya poquito Sentía lo que No me cuesta pa' hacerlo Cuesta pa' hacerlo De verdad, mire, ve